Sorteos, rumores, noticias, robos y abrideras de caja luna. Entérate de todo esto hasta el final de este video. Así es que suéltame la intro y ahí le vamos. Y qué pedo racitas, soy el tío Pito Fashion, trayéndoles un nuevo video en esta ocasión. Vamos a traer un poco de todo, noticias, sugerencias, uno que otro abridera de cajas de pez en Tiger Ghost y pues muchas cosas más. Lo principal, como dije al principio, va a ser sobre la fusión, noticias. También en España está sucediendo algo, lo que viene siendo la comunidad se quiere unir. Voy a dar mis sugerencias, qué pienso al respecto sobre los cambios de eventos. O sea, la sugerencia de cambios de eventos del mes. Pero bueno, vamos a darle lo primero, lo primero, lo primero, el chismecito que es aquí en la fusión de luna. ¿Va a haber o no va a haber? Tenía que aparecer una pinche canción tercermundista de mi país. Un poco, un naco jodido. No iba a decir mal, si no me lo desponetizo en esa madre. A ver ahí, le voy a bajar, no sé. Bueno, ya este, aquí dice fusión luna. Dice, ¿alguien sabe cuándo se va a fusionar luna? Según dicen que algunos youtubers es el día 6, pero aquí nadie informa. Ya para que me dejen de estar chingando y preguntando cada ratito. Neta, neta, aquí dice, por parte de Community Manager. No hay ninguna fusión confirmada por el momento. Cualquiera que ahora mismo diga que X fecha se fusionará a servidores, está mintiendo. Así es que no estén chingando a la madre. De una vez se los digo, no hay fusión, no hay nada. No le crean a nadie más. Ya, fin, punto. ¿Ya? ¿Contentos? ¿Ya? No le busquen más. No hay fusión. Eso es todo. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está. Miren. Está pasando aquí en el foro que dicen que cambio de eventos en el servidor España. Dice, las sugerencias del cambio de eventos en el servidor España. El cual, mes con mes, son muy de mal agrado. O sea, esto se debe porque muchos juegan a Israel. O muchos juegan en Tigros o Luna. Y pues, obviamente van a tener eventos súper chingones. Porque son servidores especiales. O sea, ¿qué le buscamos? O sea, aquí nos dice el vato. Se sugiere que el cambio en específico de eventos de pesca mango a cualquier puede ser cambiado por un evento de rompecabezas. Y así mejorar, aprovechar la comunidad. También el poder ir rotando eventos cada mes, bla, 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 bla. ¿Qué dice Community Manager? Que va a mover a esta madre a la plaza general. No me acuerdo de puta de la plaza general. Este, vamos a ver. ¿Es el portal? No, vamos a ver acá. Y pues, aquí muchos dicen. Totalmente a favor. Por varios de estos eventos, por no decir, no lo hace nadie. Pero ahí la lluvia de jefes, Super Martínez, sirven. Pero son solo dos días. Mientras haya servidores, me tiene muchos mejores eventos. Pues, obvio. ¡Es obvio! Son servidores especiales. Propongan ideas y cambios de los eventos mensuales y no desvirtúen el tema. Para que no cierren el hilo, comparto la opinión, bla, bla, bla. A favor de los eventos tengan sentido. Otro pone, creo que evento de Ivano Carmin sería bueno. O sea, sí, en vez de cajas amarillas, solo poner Carmin. O sea, muy bien esto. Esto muy bien, muy bien. Dice, concuerdo. Ya hace falta modificación del calendario de eventos en el saludo de España. Como proponer el evento de pesca mango no lo hace nadie. Debería cambiarse por algún otro ejemplo de rompecabezas. No, yo digo que no. ¿Qué más? Es crucial motivar a los jugadores en todos los servidores de distintos niveles. Desde jugadores bajos a los más altos. A ver, ¿cómo les digo esto? ¿Cómo les digo esto? No, yo no estoy a favor. No está bien que pongan los meses rompecabezas de PES Luna. Y eso haría que bajen los precios. Así es, oferta y demanda. Mucha oferta, poca demanda. Todo el mundo perdería muchos valores. O sea, ¿estoy en contra? Más que nada de rompecabezas, cajas luna. Y... Pues, ¿qué será? Meter algún otro como, por ejemplo, cambios, elixir, toda esa madre. No, porque es el servidor especial. Ya lo dije. Y pues, rompecabezas. Haría bajar el precio de muchas cosas. Más que nada los... Estas madres las vendes del 20%. O sea, están pidiendo que modifiquen un servidor de dificultad normal o dificultad común, por así decirlo. ¿Quieren que pase a ser servidor especial? Y no. No, chicos. Desbalance de eventos ocasionó que España fuese despoblado. Pues sí, pero bueno. A favor de los eventos actuales, bla, bla, bla. Pueden buscar en el foro, apoyar y pues la verdad pongan, no sé, por ejemplo, que pongan más días de evento de minería. O sea, pongan en vez de 75% de experiencia un día, que pongan 100% y que aumenten la hora. Pero no pidan cajas de ébano. Digo, cajas de pez, cajas luna. No pidan chingadera en comensas. Es que vas a desbalancear el servidor. O sea, está bien. Peleen, peleamos por esto, que cambien, por ejemplo, cajas amarillas por cajas carmín. Por lo menos ahí hay una cierta probabilidad de que te vaya a soltar agregar ese cambio. Pero no es como que vas a sacar directamente. Y puedes extender varias veces minería, varias veces super jefes, super metines. Pero no pidan exageraciones que puedes balancear esa madre. Así es que, chicos, chicos, Plaza General, mientras lo busco, corto. Bueno, ya lo encontré. Pueden entrar a Plaza General y checar aquí, cambio de evento de servidor de España. Pueden checarlo. Pueden, no sé, dar su opinión. O sea, la cosa es unirse. Así es que eso es todo por ahora de las noticias. Pero vamos ahora. Algo más triste. Ahí vamos. Listo. Perdón por hablar muy rápido, pero tenía que meterle patitas. O sea, si quieren toda la información, está en el foro. De todos modos, yo ya di las bases. Entonces, quiero centrarme aquí en Facebook. Por ejemplo, las noticias de hoy en día. Acaban de vaciarme la cuenta, pero sin cambiar mi contraseña. Me robaron todo. No comparto mi contraseña con nadie. Alguien que me pueda ayudar con esto. Según los rumores, dicen por ahí que el chavo entró tres horas antes y todo good. Tenía hasta las cosas unidas y nomás no. Por ejemplo, aquí Julián, que es mi hermano de sangre. Igual tenía días de no haber entrado a su cuenta. Y pues acaba de entrar y ya no tiene nada. O sea, todo lo de Jotun dice él y que da algunas cosas. Pero ahí no sé. Muchos te van a decir que no prestan las cuentas. No es solo el caso de ellos dos. Hay más. Puede ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí, por aquí, encontré un vato. Dice, si era cuenta comprada, es súper fácil volver a entrar aunque cambies el correo y pasen meses. Pero en mi caso, mi hermano, su cuenta desde hace años. Su primer, bueno, su segunda cuenta que él hizo con esfuerzo y sudor. ¿Podría ser los mismos que hackearon el foro de Metin? ¿Podría ser también? Tal vez accedieron a una pequeña parte de la base de datos, no lo sé. No te pasa absolutamente nada aquí. ¿Lo que puede haber sucedido? ¿Que hiciste algo que descargara? Puede ser, compartan. Siempre sean protegidos con lo que descargan. Puede ser un Keylogger, tal vez. Pero no sé, lo dudo un poco. Yo les aconsejo activar el dos factores, el dos pasos para proteger sus cuentas. Te recomiendo que vayas al foro y hables con un Game Master. Igualmente me pasó, a mí me vaciaron todo hace unos meses. Es que yo, es que no sé dónde era esa madre. Muchos dicen que también puede ser por tener, ¿qué será? ¿Los servidores privados? Néstor Gómez dice eso. ¿Por qué? A ver, ¿qué dice? Este, este, ¿qué les digo? Esto fue en tres horas. Entré a las siete de la mañana y a las diez volví y ya estaba vacío. Se llevaron unas negras que estaban unidas. Mira, que estaban unidas. Es extraño, dicen. A eso voy. O sea, cosas unidas se las están llevando. Tengo miedo. Este, ahora esperar respuesta. Les digo, a mi hermano también le pasó lo mismo y esas cosas. Así es que, yo les aconsejo, activen el factor dos pasos. Es lo mejor que les puedo dar de consejo. Ok, very good. Todo chido. Así es que, de mi parte ha sido todas las noticias. Pasamos al gameplay para abrir cajitas a ver qué se arma. Así es que, ahorita vuelvo. 15 minutos más tarde. Bueno, Rafita, ya estamos aquí. Vamos a hacer un poco de espacio de esta madre. Porque la verdad, sí, lo tengo bien cochino, lo tengo bien cochino. Vamos a tirar todo esto. A ver si ataque. O sea, sí me va a servir, pero, o sea, no ahorita. Necesito el espacio. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, good. O sea, ya estamos aquí. ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué vamos a buscar? Pues, fácil. Lo que voy a buscar... Uy, no les voy a soplar en el oído. De menos si... Ya no les voy a volver a soplar en el oído. Si tienen audífonos se van a enamorar de mí. Este... Estoy buscando caballo negro. Se me terminó. Este... Mi montura de días que tenía yo desde el pochito. Así es que vamos a buscar... Cómo financiarme con los... Con el caballito negro y ya lo que salga lo demás ya es extra. Todo esto yo lo saqué en un día de... ¿El domingo, creo? ¿O el sábado? No me recuerdo. Pero ahorita vamos a abrir... Hasta que nos salga un pinche caballito. Con un pinche caballito ya me conformo. Así es que... Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a hacer un poco de espacio. Vamos a ver, vamos a ver. La, 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 la. Vamos a ver. Este va para el suelo. A ver acá. Y... Listo. Ya creo que con eso vamos a hacer un poco de espacio. Eso no vale la pena. Y no soy Sura. A ver, aquí vamos. Vamos a buscar primero las de uno. Empezaremos con las de uno. Lucha crítica. Lucha perforante. Ya ni me acuerdo. A ver este. Aluvia zen. Lucha crítica. Aluvia zen. Posiblemente. Libro líder. ¿Para qué? Si puede salir el libro líder. Lucha crítica. Así vamos a ir avanzando. Estos dirán, ¿por qué no lo vendes? Después, pues, otra estolita. No va a servir. Un huevo de... De esa madre. No lo necesito. Capa de valor. Ah, miren. Cambio, cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Lamentablemente no tengo nada para dopar ahorita. Así es que... Ah, de hecho, por eso también estoy abriendo esa madre. Porque estoy buscando agregares también. Pero tal parece otra estola. Que me va de la... Ahí está. Ahí está. Vamos a dopar el escudo. Porque el escudo es lo que me interesa ahorita. Bueno, además no tengo más que dopar. Además este así está bien. ¿Quieren seguir abriendo? ¿Qué tal nos da otro pinche caballo? No sé. Yo siento que me van a empezar a dar los caballos. Ah, no sé, no sé. Y ni siquiera un cambio del... Del... La bendición del 20 medio. Vamos a empezar a abrir. Mejor. Recamino bendición. Ah, miren, otro cambio. Todo good. Otra estola. Anillo de experiencia puede servir cuando nos vayamos a... Arañas 3. Pura crítica, pura lucha. Capa de valor nos puede servir más adelante también. Ponce explosiva. Otro pinche huevo de mono. No me interesan los huevos de mono. Maraya del dragón. Coacción. Ahí está. Otra coacción. Jan. Bola bendy de... ¿Qué más me dio? Listo, ya. Chingó. Mamó. Nada bueno. Ay, ay, ay. No fue... Bueno, por lo menos el caballito me dio. Vamos a meter... Vamos a meter este... El agregar esta madre. A ver. Ahí está. Ahí está. Ya nada, nos quedan dos agregares por meter. Y... Pues... Vamos a gastar todo. Vamos a tirar estas lunas. A ver hasta dónde llegan. Espérense. Espérense, espérense, espérense. Esta madre ni me acuerdo dónde chingó lo saqué. O sea que todo está ahí. Bueno, pero por lo menos ya tenemos dos... Dos cambios más extras. Digo, porque es una peleadera... En los eventos de... De drop. De cambios. No, hombre. Dicen, Tiger Goose está muerto. Que Tiger Goose no hay gente. Y cuando son esos días... Ni un pinche meti no encuentras. Nah, que le... Que si lo voy a saber yo. Pero ya tengo guantecito. Ahí está. Ya desperdicé cuatro días. Porque desde que lo compré... Hasta ahorita ni había jugado. Y hasta eso ya no me ajustaba para el guante. Sino que hubo subasta y ahí alcancé a comprar. Ahí alcancé a comprar. Y pues dije yo... Bueno. Se viene la serie de Tiger Goose otra vez. Vamos a reanudar. Pero como no hay mucho material... Lo estoy incluyendo en este... En esta madre de la sección de noticias. Ah, ya fallé yo el primero. Todas esas cosas. Igual vamos a empezar a ahorrar otra vez para las... Los cofres de... ¿Cómo se llama los cofres? Los cofres de... De hierro. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! Se viene. Lo tiramos... ¡Ah! No sé si tirarlo así. ¡Ah! Yo digo que de una vez. De una vez. Una bendi, una bendi. No, 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 no. No vale la pena usar bendi con esta. De una vez. ¡Chinga su madre! Venga, venga, venga. ¡Oh, Dios, dragón! ¡Vamos, vamos! Era obvio. Era obvio. Bueno. Las emociones se pinche... Todo se derrubó. ¡Ah! ¡Ah! Todo se derrubó dentro de mí, dentro de mí. Bueno, ya. Vamos a buscar para revivir este... Mi caballo porque necesito hacerle la admisión. Bueno. Tres estolitas, una de esta madre y esta cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Esta madre como no tiene este... Valor en el mercado, Pozolator de Pozol. ¡Órale! ¡Oh, lo motri! Se ve prometedor de esa madre. A ver este. Tamalator. De Tamalito. A ver. Pero de cuánto con cuántos... ¡Ah! Una pinche hueco. Hubiera estado genial si hubiera sido dos para PvP. A ver. A ver primero. Tipo uno. ¡Qué asco! ¿Y este? Tipo dos. Creo que ya he perdido mi magia para los... Para las mascotas. Bueno. Así es que vamos a pasar directamente ya a lo que a muchos les interesa. ¿Quién chingado se ganó esa cuenta? ¿Quién chingado? Así es que yo les deseo mucha suerte. Y allá vamos. Listo, racita. Estamos aquí. Nuevamente vamos a darle a esta madre. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Espero que lo gane alguien que de verdad lo necesite. Y pues... Este... Agradecimientos a mi patrocinador. Y el ganador es... El ganador es... El ganador es... ¡Es...! ¡Ya me estoy poniendo nervioso! Brian Nahuel, comentario PG Congo. Nivel 29 Shins, España. Felicidades a él. Este... Alguien que de verdad lo va a necesitar. Posiblemente. Espero que no mientan. Nivel 29. Este... ¿Qué más les iba a decir? ¿Qué más les iba a decir? Ah, sí. Enviame un... Mensaje a mi página de Facebook. Lo voy a dejar acá. O... Sí, a mi página de Facebook. Luego nos vamos a poner de acuerdo. Con el patrocinador. Para que reclames tu premio. Tienes que enviarme a mi página de Facebook. Tu captura de pantalla del... Perfil de YouTube que tú tienes. Para saber que eres Brian Nahuel. Y pues... Solo eso. Envíame a mi página de Facebook. Lo más rápido posible. Así es que muchas felicidades. Suscríbanse. Denle like. Comenten. Compartan. Sobre... Las noticias. Todas esas chingaderas. Y pues... Yo soy el Tio Pito Fashion. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Fin. Parque. San 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 Sanal. Gracias.